ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está LaredComarcal.com. No lo dudes, visita ComarcalCV.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita ComarcalCV.com. Radio Buñol. Servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros informativos correspondiente a este viernes 15 de septiembre. Hoy no haremos lectura de titulares, sino que adelantaremos, bueno, hoy haremos ronda de entrevistas a los portavoces de los partidos en el plenario de Buñol, con motivo de ese pleno extraordinario que tuvo lugar en la tarde de ayer. Y si después no sobra tiempo, sí que haremos el repaso a los eventos culturales y deportivos de este fin de semana. ¡Suscríbete al canal! 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 Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tucomarca.com Tucomarca.com, cada jueves en tu kiosco. Y en Internet, www.tocomarca.com Tocomarca.com 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 Mientras damos un poquito de margen a los portavoces, repasamos rápidamente los actos culturales para este fin de semana en nuestra localidad con el 14º Encuentro de Ateros, que arranca esta noche a las 12 con un monólogo patrocinado por Falla Ventas en el Barracón. Mañana sábado, quinto y tapa a las 12, 6 y media de la tarde, concurso de perros templados en el 30 aniversario organizado por la Asociación de Cazadores La Amistad y patrocinado por Arion. También a las 6, Juegos Populares Villa de Buñol en el Barranco de las Ventas con tiro con tirador y tiro lidón. A las 8 de la tarde, plato fuerte del evento Guisando en la Plaza Ventas, demostración culinaria de los mejores ateros y paella monumental para cenar a las 9 y media. Y a las 11 de la noche, Discomóvil en la plaza hasta que el cuerpo aguante. Confiamos y deseamos desde aquí, por supuesto, que la meteorología respete para que se pueda celebrar este evento con total normalidad. Y la Falla del Río también celebra su peculiar Apuntá. Comienza hoy a las 8 de la tarde con la planta de la Fallica. A las 10 de la noche, cena de sobaquillo y presentación del carricochero mayor. A la cena seguirá el monólogo a cargo de Blay, humorista, a las 11. Mañana sábado despertada a las 10 y Juegos Infantiles a las 12, junto con Quinto y Tapa y Paella a las 2. A las 6 de la tarde, Quinto y Tapa y Tardeo con Discomóvil. Y el domingo, durante la cabalgata del Día de las Músicas, se realizará el sorteo de la mantilla fallera. Y precisamente recordamos que este domingo se celebrará la cabalgata del Día de las Músicas, que se tuvo que suspender debido a las inclemencias meteorológicas. Las bandas del sexto concurso de pasacalles harán el recorrido habitual, junto con la artística y la armónica, saliendo desde Avenida La Violeta hasta Paseo San Luis, para volver al Ayuntamiento, donde se interpretará el himno a Buñol. ¡Suscríbete al canal! Y bien, ahora sí, comenzamos con esa ronda de entrevistas a los portavoces de los partidos del plenario de Buñol, comenzando por la alcaldesa Virginia Sanz, para que nos cuenten una valoración y lo que se trató en el Pleno Extraordinario de la Tarde de ayer. Virginia, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Cuéntanos en primer lugar, porque nos vino a todos así un poco a correprisas, ¿cuál era el motivo principal, objeto de la realización de este Pleno Extraordinario? Pues el motivo fue llegar en plazo a pedir, a asociarnos a un convenio entre, bueno, de Sanidad y Deporte, para poder pedir una subvención. Entonces vencía el plazo de reclamación y teníamos que adelantarlo, no podíamos esperar al Pleno Ordinario del día 26. Un punto que se aprobó, si no recuerdo mal, por unanimidad, ¿no?, por parte de todos. Sí, los primeros puntos fueron más fáciles, fueron aprobados por unanimidad. Sí, claro, en todo eso estamos de acuerdo. Todos quieren recibir ayudas económicas y, claro, la adhesión al convenio supone tener subvenciones. Entonces ahí, unánimemente, todos estamos de acuerdo. Cuéntanos, así a grandes rasgos, los otros puntos que se trataron, aunque también sabemos que hubo varios temas que no estaban previstos entrar ahí, sino en el Pleno Ordinario del martes 26, lo adelantamos ya. Pero así a grandes rasgos, cuéntanos, ¿qué otras cosas se trataron? Pues a ver, el motivo principal era, como ya he dicho, la adhesión al convenio y luego había algunos puntos que son rutinarios, por así decirlo, como el tema de la morosidad, el tema que había que aprobar también lo del cargo de la secretaria de la plaza extra de alcaldía. Ah, bueno, había pasos, había temas que eran, como ya he dicho, así rutinarios. Pero, puesto que el Pleno del día 26, el Pleno Ordinario, va a ser bastante intenso por la cantidad de puntos que queremos tratar en él, metimos el último punto era ruegos y preguntas. El motivo principal de ruegos y preguntas era porque sabíamos que habían pasado las fiestas, que había seguro que alguna propuesta o algunas dudas, y que el motivo era descargar un poco el Pleno del 26. Entonces, pues bueno, ahí salieron temas, cada agrupación política planteó los suyos, cada portavoz, y bueno, ahí salieron temas muy diversos, muy diversos, desde el tema de los gatos, hasta el tema de ordenanza turche, el tema de las retribuciones volvió a salir, bueno, a partir de ahí creo que fue, no sé en tiempo, la proporción del tiempo, pero fue casi prácticamente como otro Pleno. Sí, de duración fue un par de horitas, no fue nada fuera de lo habitual tampoco. Pero eso sí, supongo que tendría más duración de la que habríais previsto en un primer momento. Exacto. Bueno, suponíamos que con ruegos y preguntas, en un Pleno Extraordinario, que no es lo normal, sabíamos que pues ahí daba su opción a que salieran muchos temas, y claro, cada uno de los temas pues tiene siempre algo de polémica, entramos en debate, bueno, pues siempre se alarga un poco más. Bueno, por desgracia, debido a la situación en la que estamos ahora en la radio, pues el Pleno de momento no se puede escuchar en diferido. Vamos a intentarlo, a ver qué podemos hacer, pero para quien pudo verlo ayer, bueno, la valoración en general fue un Pleno más o menos normal, ¿no? Sí, a ver, yo siempre lo he dicho, somos personas que aunque distemos o tengamos nuestras diferencias en algunos temas, somos personas respetuosas o al menos yo quiero pensar que eso es así, para eso estamos representando a los ciudadanos de Buñol y tenemos que hablar con educación y respeto, entonces dentro de que podamos discrepar y nos rebatamos, la idea es pues eso, que desde el respeto y desde la educación, pues que todo el mundo lleguemos a manifestar lo que pensamos. Bien, pues Virginia, ¿alguna cosita más que quieras añadirnos? Nada más, que hay muchos temas que está bien que salgan ya por parte nuestra o por parte de la oposición, porque está bien aclararlos. Y el tema de asistir a los plenos, es verdad que todo el mundo no tiene la disponibilidad, pero es una manera de informarte, de estar presente y además de simplemente informarte, de poder participar. Al final, además de ruegos y preguntas, se abrió también el turno de palabra para los asistentes y hubo alguna participación y eso también es interesante. Nosotros lo que queremos como gobierno es demostrar que lo que queremos es escuchar y dar respuesta, claro, no solamente escuchar, que estamos para el ciudadano, es que eso tenemos que dejarlo claro, que estamos para mejorar Buñol, pero para atender las necesidades. Entonces, pues bueno, está bien que la gente lo vea desde casa, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo allí presencialmente, pero el estar allí te permite el poder participar de alguna manera. Entonces, bueno, yo agradezco la gente que lo ha visto, la gente que lo verá cuando se pueda y la gente que estuvo allí. Y también el respeto que estuvo también por parte de los que estaban allí como público. Perfecto. Pues no tardamos más tiempo. Recordamos que el próximo martes 26 de septiembre será el Pleno Ordinario. Nada más, Virginia, muchas gracias por atendernos. Gracias a ti. Buenos días. Hasta luego. Adiós. 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 La empresa esta que entró nueva para la gestión de los medios de comunicación, Kenny Beach, se reúne conmigo y me informa de que las televisiones deberían de pagarse sus espacios. Y hay un error ahí porque la gente se piensa que cobramos lo que es el ayuntamiento y no. Él se equivoca cobrando al ayuntamiento, que nosotros no hemos cobrado nada, no hemos recibido ni un duro. Y lo que nosotros queremos hacer es que el que quiera un emplazamiento privado se lo pague. Ya está, ni más ni más menos. Hay un emplazamiento privado del cual el ayuntamiento pagaba, que no sé cómo se paga. Ya me lo explicarán cómo se pagaba ese emplazamiento privado. Entonces lo que la empresa se confunde es que cobra por emplazamiento en el ayuntamiento que no se paga. Y ahí es donde está la confusión y la equivocación. Pero yo soy el que les dice que tienen que apañarse ellos con los cobros y los pagos de los sitios privados. Simple y llanamente, no hay más. En ese caso lo que se daba a entender era que el ayuntamiento iba a cobrar por acceder al propio edificio del ayuntamiento, pero no es así en este caso. Ni mucho menos. Tú no puedes cobrar por el ayuntamiento porque, como bien decían ayer, no tenemos una ordenanza clara, no se tiene clara. Aunque hubo años atrás que sí que se ha cobrado porque Canal Novo en su día sí que pagaban 6.000 euros o pagaban lo que fuera. Pero realmente no hay ninguna ordenanza a la cual estimule de que se puede o no se puede cobrar por los balcones publicitarios del ayuntamiento. Pero, como bien dije ayer y como bien lo estoy diciendo, el error fue de la empresa Kenny Beats que cobra dos balcones del ayuntamiento que se abonan. O sea, nosotros no hemos recibido ningún cobro ni hemos recibido nada. O sea, lo que yo le digo a Kenny Beats es que yo no voy a pagar balcones privados para que las cámaras de televisión pongan. Ya está. Balcones privados. En el ayuntamiento no pagó nadie. La única dos empresas que pagaron, que pagaron erróneamente, se les devolvió el dinero. Perfecto. Bien, pues ahí queda esa aclaración. Respecto a más asuntos del pleno, ¿tienes algo más que comentar? ¿Valoración general del pleno? El pleno, la verdad, que era un pleno extraordinario para tratar el tema que Virginia ha dicho, para el tema de las subvenciones, para adherirnos a un convenio. Y ese convenio, ya estar metidos y poder ir pidiendo subvenciones, y se fue de madre. Se fue de madre porque empezaron a sacar temas que no eran días para sacarlos. Era ese y cuatro temas más y se acabó. Y fueron casi tres horas de pleno por disconfirmidad de que hay cosas que... Nosotros acabamos de entrar, hay cosas que estaban mal hechas desde que entramos. Vamos a intentar solucionarlo, pero hay que intentar solucionarlo desde un primer momento, no desde ahora. Sí, bueno, Virginia también nos decía que habían puesto rogos y preguntas para descargar un poco el pleno del próximo martes 26, que ese parece sí que va a venir candente. Sí, claro, ahí se van a sacar muchos temas, se va a hablar de todo un poco, pero bueno, no era momento ayer para sacar todo lo que se sacó, todo lo que se dijo, pero bueno, no pasa nada, estamos aquí para atender y para que la gente sepa en cómo funciona ahora mismo el alentamiento. Bien, pues no queremos robarte más tiempo, si quieres añadir alguna cosita más para cerrar. Nada, yo agradeceros siempre que tenéis la disponibilidad para acudir y estar donde hace falta. Pues gracias por ese agradecimiento. Pases buen día, Sergio, gracias por atenderos. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Seguimos, turno ahora para el Partido Socialista. en voz de su portavoz, nunca mejor dicho, Aurelio Palmer. Aurelio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, este pleno ayer que tenía previsto tratarse de ciertos puntos, pues luego surgieron algunos más y se hubo ahí un poco de tema candente, pero bueno, a grandes rasgos, ¿cómo lo valoras tú? Bueno, yo valoró el pleno como un pleno extraordinario y cuando digo que es un pleno extraordinario lo digo porque realmente lo que toca es hacer plenos ordinarios. Todavía no hemos hecho ningún pleno ordinario dentro de la legislatura que llevamos ya en marcha, porque aunque parezca que llevamos pocos días, ya llevamos dos, tres meses. Y nuestro gobierno ya está cobrando religiosamente cada final de mes sueldo correspondiente, por lo tanto, creo que lo que correspondía es que tocará un pleno ordinario. Más allá de eso, pues ayer el pleno fue un pleno quizás, un pleno que podía no haberse dado y podríamos haber hecho el extraordinario de julio y haber aprobado lo que realmente se entendía que era necesario que era la subvención por la cual se convoca exclusivamente este pleno y era con cumplir uno de los requisitos, que era que antes del día 15, que es hoy, pues estuviera firmado el acuerdo plenario con el cual se solicita adherirse al convenio. Nosotros, a partir de ahí, lo que hicimos, ya que teníamos la oportunidad, es de plantear una serie de cuestiones que entendemos que son importantes y otras que allí surgieron, que me imagino que el resto de los portavoces, pues cada uno irá diciendo o habrá dicho ya en esta radio. ¿Algún temas en los que intervinisteis vosotros? Sí, es que me te he oído muy bien. Ah, no, nos comentaste los temas en los que intervinisteis vosotros. Sí, nosotros planteamos varias cuestiones en los logos y preguntas y también en el propio pleno. Nosotros, primero, con respecto al tema de la propuesta de adicional al convenio, lo que dijimos es que llegamos, como siempre, en el último momento y el último día. Era una crítica que el Partido Popular hizo en un pleno estadounidense anterior al gobierno de la legislatura anterior y es algo que ellos están repitiendo, llegar al último día y con los deberes, poco más o menos, sin hacer, con prisas y con la necesidad de que salga el pleno. Eso, por un lado. Y, por otro lado, también nosotros, en el tema de las fiestas locales, visto que hay ya un debate abierto, siempre lo ha habido, pero ahora creo que hay un debate abierto e importante. También nosotros nos abstuvimos a la hora de fijar las fiestas, las próximas fiestas locales, porque entendemos que en este momento hay que valorar también, por uno, lo que dicen la gente en la calle, que hay ya un clamo popular, pues que la gente entiende que se tienen que adelantar. O sea, también es verdad que en este momento hay una necesidad de escuchar también a las sociedades musicales, porque también son parte implicada en esta situación. Y ahora también hay que tener en cuenta otro dato que nosotros aportamos ayer, y es una cuestión de estar relacionada con la tomatina, con la venta de entradas. Entonces, si la fiesta de la tomatina cae el último miércoles de agosto, y digo el último miércoles de agosto, diciendo 31 de agosto, pues supone que se vendan menos entradas. Por lo tanto, nosotros entendemos que si hay una fórmula para que la tomatina siga siendo esa fiesta, que hoy por hoy tiene que ser sostenible económicamente también, pues quizás haya que mover también las fiestas. En fin, yo creo que ahora hay un debate en el que se puede participar. Bueno, nosotros lo único que propusimos ayer es que en los foros locales que tenemos, como son el Consejo Económico Social, pues que se plantee la propuesta, que se invite a las sociedades musicales, porque ya no son miembros del Consejo Económico Social, que se haga un debate con los agentes sociales, con los partidos políticos que ahí estamos representados, y con la Asociación de Comerciantes y Autónomos de Buñón, y que entre todos lleguemos a un acuerdo, y que la gente entienda que ese acuerdo que hay es el que tiene que funcionar de aquí al futuro. Más allá de eso, también nosotros entramos ya en la parte de robos y preguntas, pues en formular algunas preguntas respecto también a algunas subvenciones que la Ayuntamiento de Buñón no ha pedido, y otras a las que ha renunciado, que son datos que son importantes también, que la gente las conozca, porque son muy determinantes de lo que está ocurriendo. Hay una subvención especialmente llamativa que tendría que ver con algo que todos conocemos, que es las colonias felinas, o todo lo que está relacionado con el tema de los datos, que hay una serie de personas que altruistamente se dedican, pues dedican su tiempo a intentar de alguna manera corregir algunos problemas que existen con ese tipo de colonias, y reciben una subvención. Bueno, esa subvención hasta ayer no se había comprometido ni un solo euro. Hay 2.000 euros comprometidos y no se ha hecho ningún gasto. Pero, claro, salió del ministerio una subvención especialmente destinada a esta cuestión, que se estimulaba en alrededor del máximo de 97.000 euros, que era difícil llegar. Pero, bueno, estamos hablando con que el ayuntamiento de Buñón hubiera hecho o cumplido unos mínimos trámites, podría haber optado a tener una subvención que hubiera, de alguna manera, venido a ayudar a que ese problema se corrigiera. El ayuntamiento de Buñón no lo ha pedido. Y luego hay otra subvención que a nosotros nos llama mucho la atención, porque, evidentemente, todos los partidos políticos llevamos en nuestro programa electoral una cuestión que está relacionada con la juventud. Entendemos, yo creo que de manera casi unánime, de que hace falta una figura de una persona que esté como coordinador de juventud del ayuntamiento para que dinamice esa juventud, para que ofrezca más alternativas, para que dé salida a las propuestas que puede hacer la gente joven. Esa persona, durante la legislatura anterior, se tramitó la subvención. Eso obtuvo alrededor de los 16.500 euros de subvención. Este Gobierno, el que entra a gobernar, el Gobierno que está formado por el Partido Popular y por Buñón, han renunciado a esa subvención. O sea, ellos son los que han renunciado. No han buscado alternativas para que se pudiera contratar a esa persona que diera solución a esos problemas con esa dinámica. Por tanto, nosotros ayer lo que quisimos, de alguna manera, poner en evidencia, es que este Gobierno ya está renunciando a subvenciones. Ya está no presentando documentación para cumplir con objetivos de subvenciones interesantes para Buñón. Por tanto, esa dinámica en la que entramos de la legislatura anterior, de que el Parlamento no pide subvenciones, el Parlamento rechaza asistir a personas porque no han pedido la correspondiente ayuda. Eso, hoy por hoy, ya se está dando. Apenas tres meses de legislatura y ya ha pasado. Hemos renunciado a 16.500 euros para la juventud y hemos renunciado a conseguir una ayuda importante para dar solución a uno de los problemas que se plantean en este momento con las colonias felinas y con todo lo que ellos traen. También preguntamos sobre el tema de Turcher, porque en este momento, ayer se cerraba el plazo para presentar propuestas y para presentar las ideas que cada persona o cada colectivo haya tenido. El Partido Socialista ha presentado una propuesta seria, una propuesta importante para que, de alguna manera, se recoja todo aquello que entendemos que es necesario. Muchas de esas cuestiones tienen que ver también con el valor ambiental de la zona y de lo que entendemos nosotros que hay que hacer. No significa que esto nosotros no lo quisiéramos hacer en la legislatura anterior. Es que es una cuestión de que ya se estaba haciendo. Y como se ya estaba haciendo, ahora, aprovechando que se hable este momento de participación ciudadana, pues nosotros también hemos participado porque nadie nos lo impide. O sea, éramos también personas o un colectivo que lo podíamos hacer. Por lo tanto, lo hemos presentado. Ahora, ¿cómo se va a resolver ahora quién valore, quién incorpore, quién dé respuesta a las propuestas? Esa cuestión ayer no acabó de estar clara, porque ayer, por parte de la secretaria del Ayuntamiento, se llegó a decir que ya había una ordenanza que estaba ya prácticamente terminada. Entonces, si ya hay una propuesta de ordenanza prácticamente terminada, ¿para qué se haga un periodo de consulta? Yo creo que no estamos siguiendo el orden adecuado. Yo creo que se presentan las propuestas y se elabora un documento. Y ese documento luego, evidentemente, habrá que volverlo a remitir, por lo menos a los colectivos que han participado o a las personas individuales que lo han hecho, para que de alguna manera cada una se pueda expresar. En fin, nosotros las cuestiones que ayer planteamos fueron hechas, también insistiendo, de alguna manera, en la cuestión principal, y es que este ayuntamiento, pudiendo convocar plenos ordinarios cuando corresponde, cuando toca, está recurriendo a plenos ordinarios para evitar que las mociones y las propuestas que hemos ido presentando durante estos meses anteriores, pues no se puedan discutir. Además de eso, hay algo que es muy importante, y son las resoluciones de alcaldía. Nosotros, desde el momento que toma posesión este nuevo Gobierno en el Ayuntamiento de Buñón, no hemos tenido acceso a ninguna resolución de alcaldía. Por lo tanto, nuestro derecho a ejercer el control sobre el Gobierno municipal no lo estamos llevando a cabo porque no tenemos documentación. Nosotros estamos pidiendo algunas cosas del ayuntamiento, estamos esperando a que se cumplan plazos, pero no recibimos la información como toca. No hemos tenido acceso a las liquidaciones del presupuesto, no hemos tenido acceso a las resoluciones de la alcaldía. En fin, en este momento, el Gobierno que se suponía que era el de la transparencia y el Gobierno del cambio es el Gobierno del Partido Popular. Y el Partido Popular tenemos que acostumbrarnos a que esta sea la dinámica con la que trabajan y con la que intentan disimular todas aquellas cuestiones que tienen que ver con que no avanzan. Y ese es el principal problema que nos encontramos y que ayer se volvió a manifestar en el Pleno. Bien, Aurelio, ¿alguna cosita más que quieras añadirnos para cerrar? No, en principio no. Es alguna pregunta más, pero por mi parte no. De momento habéis mostrado ya vuestra postura. Más que nada, principalmente, hoy nos queríamos hacer esta ronda de entrevistas porque como no pudimos sacar el Pleno en directo, pues para la gente que no pudo escucharlo tengan aquí este documento, por así decirlo. Así que, pues nada, Aurelio, muchas gracias por tu intervención y que tengas un buen día. Gracias. Buen día también a vosotros. Gracias. 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 Es una herramienta obligatoria que tiene la oposición para contrar y fiscalizar de la forma que nos dejan porque he escuchado a Aurelio y podría firmar todas las palabras que ha dicho falta transparencia nos falta información no ha habido ningún pleno ordinario no hemos podido ver las resoluciones tenemos que buscar nuestras herramientas de perro viejo para poder son sacar información y poder acceder a ella y estamos ante pasos agigantados hacia atrás. Y muy decepcionados y muy decepcionados y la gente se tiene que dar cuenta la gente buscaba un cambio hizo un voto castigo al anterior gobierno con el cual estábamos de acuerdo pero obviamente la solución que nos están planteando tanto el gobierno de derecha del Partido Popular y X Buñol pues está pues volvemos a lo mismo ¿no? Ayer bajaron los brazos ¿no? El pago de proveedores no lo podremos solucionar en años cuando se está incumpliendo la ley de forma sistemática se están haciendo recortes bastante sensibles como al deporte femenino o a la comunidad gatuna como si el animal no tuviera sus derechos y no importara es como si ahora hubiesen hecho un corte pues en sanidad pública no gratuita y universal ¿no? pues lo mismo. Hay muchas cosas que son muy cuestionables se renuncian a subvenciones se pierden otras estamos en la dinámica del peor gobierno quien estaba antes en los peores momentos y entonces ¿a qué han venido? ¿cuál es el cambio? El cambio el único que hemos podido ver y que nadie ha recalcado hoy es que se ha contratado a una persona que era la juez de paz de Montroy para un puesto de libre designación de confianza que no hay nadie confiable en Muñol nadie se merece un puesto de trabajo en Muñol no se puede contribuir desde la administración a reducir la tasa de paro comarcal más alta de toda la comarca y se contrata de otra comarca además no estamos en contra de que cada ciudadano pero sí que lo que estamos es que haya un proteccionismo con la gente de Muñol con la gente que vive aquí y aquí nos referimos a la gente que sea que no nos importa un bledo de donde hayan nacido pero si están aquí viven aquí contribuyen aquí son iguales de Muñoleros que tú que yo lo digo y luego el tema más áspero y que ya hemos escuchado esta mañana Sergio Galarza como está rectificando sus palabras pero es que ayer hubo un pleno donde sus palabras fueron totalmente distintas nacidas desde el orgullo y la soberbia donde se condenó se autocondenó paso a paso requisito requisito en un claro y no digo presunto en un claro delito de prevaricación administrativa entonces nosotros en el tema del cobro que hace una empresa contratada por el ayuntamiento que ayer confirmó él y estará en el acta hay que decir que el acta de un pleno es un documento legal que luego es estimbrado y que es una prueba contundente en el cual él dice que mandata a esa empresa a que cobre por una serie de emplazamientos durante todo el recorrido incluido el establecimiento público el emplazamiento público que es el ayuntamiento de Muñol de hecho aparece un mapa en las noticias donde según nos decolocas vale 700 o 900 euros entonces claro eso aparte de que es un ataque al derecho a la información un derecho fundamental a la constitución lo que se ha hecho es completamente ilegal porque no hay ningún informe económico financiero que lo avale no hay ningún procedimiento administrativo iniciado alguno no hay ni publicidad ni oficialidad no hay ocurrencia es arbitrario contradictorio con el derecho va en contra del principio de reserva de ley del principio de legalidad ha sido injustificable es arbitrario como hemos dicho y se ha desviado de la praxis administrativa de una forma notoria flagrante y patente y por lo tanto el primer teniente alcalde de Muñol concejal de Tomatina ha incumplido de forma totalmente absoluta la legislación administrativa yo no conozco llevo muchos años en el ayuntamiento que de forma tan notoria se haya hecho y se haya autoinculpado un concejal y lo que tiene que hacer ahí ya se lo dijimos es irse a casa primeramente porque es un peligro para Muñol porque nos ha puesto en un mal nombre a la Tomatina que ya hemos visto como ya hay vídeos circulando de años antaños cuando hubo prácticas abominables de maltrato a la mujer en la Tomatina pero que ya nos hayan puesto al ayuntamiento de Muñol que se quede también una cosa que también pudimos sacar ayer como conclusión que se cree que se creó que el ayuntamiento es suyo cuando el ayuntamiento es de todos los ciudadanos y por supuesto pues el que no pida perdón el que se haya cerrado a dar explicaciones el que no haya hablado con la Unión de Periodistas que no noticia y salimos en todos los medios nacionales y alguno internacional poniendo mal nombre a la fiesta y poniendo mal nombre al ayuntamiento de Muñol eso ya por sí debería tener una consecuencia política que es la dimisión pero obviamente lo que nosotros además exigimos no solo exigimos a él que es una cuestión de su dignidad como persona el seguir o no esperemos que no haga un Rubiales y esto se convierta en un drama judicial con costes para las partes y que se haga tal pero esperemos que no tengamos que llegar a ese motivo por una cuestión clasa hay una posición de grande por parte de la alcaldía de Muñol y por parte del concejal de contratación y hacienda que es Mario Alís y por Virginia Sanz en que deberían haber protegido al ayuntamiento de Muñol se cobra un dinero a unas empresas la agencia EFE y a un fotofobialista asiático están en el día de la tomatina en el edificio de la tomatina aparte de otros de los privados en el edificio público perdón del ayuntamiento dice que se devuelve pero ese dinero ni entra ni sale del ayuntamiento ¿cómo se hace un control? ¿cómo se hace una fiscalización? ¿cómo el tesorero o el interventor desconocen cualquier movimiento de ese tipo de dinero? eso incumple cualquier normativa de cualquier legislación en tema tributario en tema administrativo ¿cómo se pretende cobrar 700 o 900 euros sin que haya un informe técnico financiero que diga que se puede y que arreglo la ley? eso es lo que se puede cobrar porque se ha hecho un estudio comparado en que eso vale tal porque puede valer menos o puede valer más para eso están los profesionales y los técnicos que pagamos en esta casa ¿cómo se pretende cobrar sin una ordenanza fiscal reguladora? es decir, cualquier ciudadano cuando le cobran la tasa del agua la de la basura la de subir al autobús la de hacer ejercicio ejercicio en el planeta es porque ha habido una aprobación en pleno de una ordenanza fiscal arregló a una normativa legislativa nacional o sea, es todo eso es decir, no se ha pasado por ningún trámite administrativo ni mínimo no hay ninguna fiscalización ni ningún dinero que entra y sale del ayuntamiento y eso es muy grave eso es tremendamente grave porque eso yo llevo tantos años en el ayuntamiento y nunca, nunca había pasado y por lo tanto lo que sí que pedimos a Virginia y a Mario que son los que tienen la posición de garante de esas competencias en que deben cesar a Sergio Alarza de sus competencias deben de cesar al concejal porque ha cometido una grave irregularidad y una grave ilegalidad entonces ahora vemos como anuncia Virginia que el próximo pleno van a sacar papeles informaciones en contra y va a ser muy intenso ya lo avisó en contra del anterior gobierno bueno nosotros ya fuimos muy intensos y sacamos mucha información del anterior gobierno ellos han tenido mayor acceso que lo saquen me parece que todo lo que sea transparente pero transparente para todos y cómo van a exigirles al anterior gobierno ciertas cosas si ellos no son limpios si ellos no están creando muchas sombras de duda si su primer cliente alcalde con dedicación exclusiva y cobrando 1.625 euros al mes en 14 pagas ha cometido a la primera de cambio una ilegalidad de caballo como el Partido Popular que durante 8 años fue una pisonadora legal contra los gobiernos anteriores progresistas va a tener una posición ahora dependiendo quien sea es ilegal o no es ilegal entran al gobierno se les da un tiempo prudencial cometen error tras error contratan una secretaria de comunicación también de una empresa de fuera cuando se podía haber contratado hacer una contratación menor entre empresas de comunicación de gobierno que las hay muchas y preparadas pero ¿a qué están jugando? ¿dónde se han metido? estamos ante una situación realmente a mí me sorprende mucho porque la sensación que daban y engañaron a mucha gente antes es que era gente preparada profesional pulcra digna y están haciendo totalmente lo contrario virginia virginia sanz debe cesar de forma urgente a Sergio de la Arza como concejal delegado y quitarlo del gobierno de Buñol porque si no ella es cómplice necesaria de ese delito y de esa ilegalidad bueno ahí queda esta postura era algo que ya comentaste el miércoles también en la sección de pregúntale al concejal pero bueno ayer pues hubo un poquito más de debate sobre ello si nosotros hemos pedido información por escrito por ejemplo de entrada que claro como últimamente pues pedimos nos contestarán a los cinco días pero nos están llevando a que veinticinco días después o dieciocho días después no nos dan copias solo nos dan el acceso pues bueno nosotros aprovechamos la oportunidad de ayer porque era un tema que pasó que es un tema que ha salido en todos los medios de comunicación de España sin ningún tipo de ideología política ha salido en la razón en el ABC en el mundo en el diario .es en el público en todos los medios de comunicación en el cual se pone un mal nombre al Ayuntamiento de Buñol eso ya de por sí debería haber tenido una consecuencia política no aparte de que se le avisa porque además nosotros como ya ve no tendemos la trampa sino que le avisamos oye estás cometiendo una ilegalidad en base a que estás cobrando y la contestación que nos da el concejal es no tengo por qué contéstate y darte información se enfadan porque estos se enfadan mucho porque como tienen la piel muy fina y van muy poco en política pues no entienden mucho cómo funciona pero nuestro deber como irresponsabilidad como oposición es fiscalizar y no permitir no ser cómplices de una ilegalidad de esta magnitud que la consecuencia económica no es cuantificable primero porque no sabemos cuántos pagaron y cuántos se las ha devuelto estamos buscando también esa información no ha habido ningún control por parte de informe bueno de hecho no tienen ni idea ni intervención ni tesoría tendría que haber si tuviera idea emitiría el primer reparo de la legislatura no ni eso que luego habría que levantarlo en pleno etcétera etcétera y que tener una posibilidad de hacer un recurso administrativo y luego un recurso contencioso judicial es que no es tan mermandante la legalidad es tan magna yo no he visto una prevaricación tan clara en mi vida porque cumple todos y cada uno de los requisitos que se eje este tipo de lectivo entonces nos van a tocar ir en última instancia en último lugar con un coste económico para el ayuntamiento con un coste económico para los partidos a Requena al síndic de Greucha a la agencia antifraude o van a tomar una determinación la persona que ha cometido ella misma lo ha dicho un error pero es que la ley aquí la ley hay que cumplirla la conozcas o no la conozcas para eso están los técnicos para eso están los procedimientos administrativos para eso todos los concejales no le hacen lo que les da la gana nadie entra en el ayuntamiento Muñol desde que está constituido incluso diría antes de la democracia y hace lo que le salga le vengan bien no puede hacerlo tiene que seguir unos trámites muchas veces no puedes hacerlo te ofuscas te enfadas pero tienes que seguir la normativa legal que te marca aquí en el ayuntamiento de Chivan en el ayuntamiento de Chester en el de Valencia y en el de Madrid no te la puedes saltar a la torera porque si te la saltas a la torera generas un perjuicio que es que salgamos en todos los medios comunicación para mal en lugar de para bien de España en que se vete a la agencia Fran Press que se le veta y hace unos comentarios bastante fuertes en contra de la organización de la tomatina o que realmente pues haya incumplido de forma sistemática la ilegalidad la otra opción si la persona que debería no hacer un rubiales y quedarse ahí esperando no voy a dimitir no voy a dimitir pues el tema es que la persona garante la alcaldesa de Buñón que tiene todas las funciones y que las delega el que debe garantizar que la hacienda pública de Buñón siga una norma como es Mario Alix que es el segundo delidente alcalde y la contratación lleve sus pautas administrativas pues tomen la decisión que es el Partido Popular de cesar en el cargo al concejal sesgo de Arta Bien José Luis alguna cosita más que quieras añadir para cerrar Hombre nosotros como oposición y creo que los otros partidos ya hemos hecho algunos algunas conversaciones tras el pleno y alguna más no podemos girar la cabeza y no dejar de ver esto no podemos eso sería ser cómplices de algo que no no nos compete entonces realmente no podemos tampoco estipularlo entre una persona que está con la L en aprendizaje porque todos los hemos estado todos los concejales los que han estado muchos años como los tuvimos un empezar tuvimos un comienzo pero nos asesorábamos bien teníamos otros compañeros que nos ayudaban a empezarnos pero íbamos con una prudencia sin soberbia sin orgullo y aprendí a recibir golpes pero cometer ilegalidades de tal calado no se habían cometido de un dinero que entra que no entra que se devuelve no se devuelve que no hay ningún control financiero sobre eso es que estamos hablando ya de otro tipo delictivo mayor aún y por lo tanto está implicada la empresa Kenny Beach de Guillermo Comí como está el concejal que mandata a esa empresa el que porque no me vale ahora que diga es que hable con esta empresa y esta empresa me dijo esto no tú dijiste claramente ahí en el pleno que tú eres el que te encargaste de mandar a esa empresa a que cobrase y que cobró porque hablemos con la agencia EFE que estaba cita en el detrás del interventor en el plenario el día de la tomatina que había pagado 700 euros por ese puesto y el fotoperiodista asiático pues la agencia la empresa Kenny Beach estaba protegiéndolo para que no nadie le molestase ni le quitase de su espacio pagado por lo tanto el hecho imponible ya ha sucedido lo que se haga posterior y podrá rebajar en determinado sitio la inhabilitación porque tampoco estamos hablando de que vaya a ir a la cárcel nadie pero sí que como hemos visto pues el alcalde de Chiva etcétera pues el inhabilita y etcétera ¿no? pues que como vuelvo a decir es un peligro para Buño y un peligro para sí mismo entonces no podemos dejar que continúe porque es un peligro y que además deslegitima a este nuevo gobierno que iba con los guantes blancos y de repente pues ya se han ya se han manchado ¿no? bien y hay más temas sí sabes que estoy siendo muy largo pero quería explicarlo bien y como Chimo no está y tú me dejas no hay más cosas y voy a entrar también nosotros me preguntamos por qué el gobierno en la nómina de agosto que pudimos ver 18 días después cambia completamente con la nómina de julio que vimos 25 días después bueno en este caso hay comentarios que hace la propia Virginia Sanz alcalde que no son de nada de recibo que dice no el mandato que yo di es que no te la dieran a ver que eso es completamente ilegal es un delito de prevaricación nosotros por derecho constitucional los concejales tenemos derecho a la información de acceso a la información en el ejercicio de nuestro cargo a los cinco días a los cinco días nos tienen que contestar y si y si fuera negativo es positivo la contestación es decir podemos acceder entonces nos vemos como hay una rebaja de ocho mil de cinco mil ochocientos cuarenta euros anuales con respecto a la a la de julio van a devolver el dinero que han cobrado ellos de forma errónea indebidamente según dicen le echan la culpa al interventor el interventor no se entera mucho pero la realidad la trampa que nosotros hemos visto es que la base cotización del anterior gobierno era dos mil seiscientos y pico y esto se lo habían puesto tres mil trescientos y pico esos seiscientos casi sietecientos euros de desnivel es lo que hace que la nómina de julio cobrasen mucho más los concejales estamos hablando que Mario cobraba en julio estipulado mil ciento ochenta y tres euros y ahora va a cobrar novecientos dos que Tamara que es un sueldo con el cual no estamos para nada de acuerdo cobraba mil quinientos cinco y ahora va a cobrar mil trescientos setenta y ocho los concejales van a cobrar cuarenta y cuatro euros menos Ulises Lucía etcétera Horacio y Sergio y Sergio y Virginia se equiparan a lo que cobraba Rafa Pérez y y Juncal pero claro con muchos años de menos de experiencia de baja como en el ayuntamiento de oposición de de aprender ya cobran de salida ya cobran como tal si a eso le sumas el contrato a dedo de una juez de paz que estaba en Montroy que vive en Montroy y que es la nueva secretaria de la alcaldía no hay nadie si sumas que también se contrata una empresa que estaba trabajando en el ayuntamiento de Pedralba como 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 propagandística porque no es para cubrir el esfuerzo que estás haciendo tú porque es loable lo que estás haciendo que estás solo trabajando cubriendo el pleno aguantándonos a los políticos y llevando la radio para adelante por los motivos que todos sabemos sino que es para hacer vídeos hacer propaganda y no es para informar a la ciudadanía es para hacer un acto meramente propagandístico que está prohibido por ley por la ley 12 de 2018 de publicidad institucional hay dinero no hay dinero para el deporte femenino no hay dinero para los gatunos no hay dinero para la multitud de cosas pero sí que hay dinero para hacer un nuevo boletín de información municipal que costará unos 5.000 euros para contratar gente de fuera para que les graben los guapos que van en los desfiles etcétera etcétera eso podrán engañar a algunos pero de luego nosotros no por supuesto ayer nos delegitimaba Virginia que ya ve no nos echásemos las flores de que ellos habían rebajado el salario bueno pues eso como al final es una decisión suya las flores son suyas pero obviamente estamos muy satisfechos de que la obligación que tenemos la oposición y el deber y nuestro esfuerzo de sacarlo a la luz de informar a la gente depresional pues haya hecho que de momento del julio a agosto en una legislatura van a ser 24.000 euros de ahorro ya tienen dinero para el deporte femenino para los gatunos y para cubrir otros otros ajuelos que sin duda hay muchos ¿alguna cosita más José Luis? pues creo que he tocado aunque sea así todo mezcladito he tocado los puntos muy candentes reiterar un poco eso los salarios el tema de la legalidad y pedir insistentemente y vamos a continuar con que si no dimite el concejal debe ser cesado y si no pues iremos a las instancias judiciales que que tendrán que cesarlo judicialmente pero bueno es es una cuestión de que el Partido Popular que fue una personadora judicial que nos miraba los pelicos de los de la cabeza para ver si cumplíamos la ley o no la cumplíamos y que nos exigían el máximo de cualquier administración pues que sean coherentes con lo que han ido pregonando durante la campaña y los años que lleva el Partido Popular en el ayuntamiento porque si no directamente ya han mentido de forma descarada al pueblo de Unión Bien pues José Luis volveremos a escucharnos próximamente recordamos también que el día 26 martes tenemos un pleno ordinario y bueno ahí estaremos nosotros otra vez bueno yo en ese pleno creo que voy a asistir a un pleno de tenis creo que parece que están indicando uno y lo otro no sé si era ese de Jocob y Alcaraz o algo así pero bueno esperemos que se saquen conclusiones positivas y que la información que sea sea una información que la gente pueda verla antes digamos me refiero a los portavoces creo que el derecho a la defensa también existe es un derecho constitucional y esperemos que lo que pedíamos si Sergio en su momento hubiese tenido a buena en lugar de mal contestar al portavoz que le dijo oye estás haciendo una cosa mal esto que tal se cerró en banda pues tal vez no llegaríamos ni a preguntas en este pleno ni a pedir papeles ni a lo que llegaremos en caso de que no actúe bien gracias por atendernos como siempre siempre a vosotros hasta la próxima hasta luego hoy un clic el nuevo diario digital de la olla de Buñolchiva la información más cercana la información que te interesa la información tratada desde todos los puntos de vista la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclick.es hoy un clic el medio digital de la comarca para tu información nos quedamos ahora con la previsión meteorológica para este fin de semana gracias como siempre a Conrado Ortelano buen día desde el observatorio meteorológico de Buñol la noche pasada la temperatura mínima ha sido de 20 grados positivos a la máxima de 25 a primera hora de la mañana la humedad también te da el 95% y el viento de 10 kilómetros por hora el pronóstico para la jornada de hoy viernes 15 de septiembre todo apunta que tendremos cielos cubiertos y probabilidad de precipitaciones podrán ser en forma de tormenta las temperaturas tanto máximas como mínimas descenderán mañana sábado y el próximo domingo todo apunta que tendremos cielos con velocidad variable y probabilidad de alguna precipitación pero sería débil las temperaturas en las mínimas tanto sábado como domingo no experimentan cambios destacables y las máximas subirán respecto al día de hoy las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca 20 grados hemos tenido a Buñol 17 a Sierra Cabrera Parque Eólico 17 a 7 aguas 20 a Macastre y 21 grados positivos a Chiva a Cheste Calicanto Turís Godilleta Loriguilla y Reba las precipitaciones a primera hora de la mañana 2 litros por metro cuadrado a Buñol 8 a Sierra Cabrera Parque Eólico 1 a Macastre y Chiva 5 a Cheste 3 a Calicanto 6 a Turís 4 a Godilleta 2 a Loriguilla y 1 litro Domingo 2 a Puntac Tendrán la nuvolucidad variable probabilidad de precipitación que sería débil y las temperaturas las mínimas no patirán cambios significativos y las máximas pujarán respecto al día de hoy las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca 20 grados a Tincut a Buñol 10 a Sierra Cabrera Parque Eólico y 7 aigües 20 a Macastre y 21 grados positivos a Chiva 10 a Calicanto Torís Godilleta Loriguilla y Reba las precipitaciones a primeras horas del matí 2 litros permite cuadrat a Buñol 8 a Sierra Cabrera Parque Eólico 1 a Setaiües y Macastre 5 a Chiva 3 a Ches 1 a Calicanto 6 a Torís 4 a Godilleta 2 a Loriguilla y 1 litre per metro cuadrat a Ceba y de momento esto desde el Observatorio Metabológico de Buñol Bonca de Semana y Pincel de Junts Así es Buñol Magazine La revista de Comercio Ocio y Cultura de Buñol ya disponible en kioscos comercios colaboradores e internet En ella encontrarás información de actualidad servicios alimentación cultura y mucho más Así es Buñol Magazine despertando tu interés Terminamos aquí el informativo de hoy recordando que pueden seguir todas las noticias en nuestra web radiotv.buñol.es y en próximos boletines informativos como siempre gracias por escucharnos y que pasen un feliz fin de semana y por usted nos vemos en la próxima